Juan Laura ¿Tienes Instagram? Tengo Instagram Dime Pero no, a ver, lo tengo acá pero no, como no lo uso mucho Bueno, yo le pongo Santiago Santiago Pastor Soplin O yo te busco, ¿cómo estás? Oli Fernández Oli Fernández Yo te busco, lo demás que no tengo como servicio de internet Santiago Pastor, ¿no? Sí ¿Soplin has dicho? Sí En Twitter sí estamos En Twitter sí estamos enlazados Pero en Instagram Creo que también Pues estos amigos de Pangoa van a estar felices ¿Cata de chocolates de? De Perú Con cacao nativo De Piura De Pangoa De Amazonas Piura, Pangoa, Amazonas Caballo Cocha Con cacao nativo De Perú Piura 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 A ver, te digo Es que si pones uno deberías Piura Piura Amazonas Piura Amazonas Caballo Cocha Pangoa Caballo Caballo Cocha Caballo Cocha Caballo Cocha Caballo Cocha Caballo Cocha Menos mal que está el corrector caballo cocha y caballo cocha luego es pichari y ya está y pichari y es en el cusco ese es chuncho del cusco no que los que hacen son los productores que son de esos lugares y van a saber que han sido sus no yo yo es para tu tranquilidad